A donde sea que yo esté, tu corazón alcanzaré Y una sonrisa en tu mirada pintaré No habrá distancia entre los dos, al viento volaré mi voz Con mis deseos a tu alma llegaré Feliz Navidad, Feliz Navidad Feliz Navidad, Prospero Año y Felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad, Prospero Año y Felicidad Celebremos juntos la vida Feliz Navidad y que viva la alegría Feliz Navidad, Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad, Prospero Año y Felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad, Prospero Año y Felicidad Feliz Navidad, Prospero Año y Felicidad Feliz Navidad y que viva la alegría I want to wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I want to wish you a Merry Christmas. I want to wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. Feliz Navidad. Oh, all the love and joy. Feliz Navidad. I want to wish you a Merry Christmas. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. I want to wish you a Merry Christmas. I want to wish you a Merry Christmas. I want to wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I want to wish you a Merry Christmas. I wish you love and joy. Feliz Navidad. And no one ever can destroy you. Feliz Navidad. This love I got for you. Prospero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Que viva la alegría. Feliz Navidad. I want to wish you a Merry Christmas. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad.